Oye, yo ya llegué al hotel. Pues está bien. Hoy nada más, no sé si ya metieron el video, que no lo metieron seguramente. Hoy nada más comentarles que todos los colegas periodistas que cubrimos a la Selección Nacional hemos decidido, tomando que es una falta de respeto, que nos tengan ahí 40 minutos, hora y media, y que los jugadores no salen, no, que están cenando, no, espérenlos. Y cuando salen, perdón, ya tienen prisa, solo dos preguntas, porque nos deja el charter, dejar la zona mixta. Para todos los colegas de Fox y S&P. ¿Y si fueron todos? Todos, 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 o sea, todos, todos. Solidaridad, solidaridad. Y Gerardo en el hotel ya de padrote. No manches, tío, ahí necesitamos que puses tu fuerza, cabón. Pero es que, Enrique, yo tenía que venir a hacer el programa, entonces era complicado conectarse allá, mira, ya se le está cortando a Luis. ¿Cómo? ¿No es de primer mundo? Sí, tiene problemas. El gran tema es eso, que finalmente, y como decíamos, les puede valer madre, pero mandamos un mensaje de unidad con todos los reporteros, ¿no? Decir, no, no vamos a esperar, se acercó la gente de Zoom, ustedes no son los responsables, tampoco, ¿no? Son los futbolistas, ¿no? Para que de repente no, no sabemos quién vaya a venir, les vamos a mandar al Piojo Alvarado, les vamos a mandar a tal, ¿no? Y pasa, y pasó el tiempo, y cuando decidimos, no más. No puede seguir esta situación así, ¿no? Entonces, a ver, eso es una noticia, un breaking news. La prensa ha decidido, la prensa ha decidido que no van a esperar más a los jugadores en la zona mixta, porque hicieron un retraso. Además, te voy a decir una cosa, Luis. Sí. Yo salí del estadio, y ya había salido el equipo, ¿eh? Porque hasta tengo la imagen de... Es que se estuvieron yendo por partes, salió una parte con toda la utilería. Los jugadores últimos que supimos es que estaban cenando, ¿no? Y ya mero, y ya mero, y ya mero. Es una mentira eso. Y te voy a decir, porque aquí tengo el video, ahorita lo voy a subir para que lo veamos. Yo cuando atravesamos para hacerlos grabar las participaciones en la cancha, estaba Julián Araujo ahí parado, ¿no? Y los demás decían que seguían cenando la información que nos dieron. ¿Quién? Y es cuando todos los... Doc, ¿quién organizó esta situación? No, pues entre todos, o sea, entre todos llegamos a la... Porque usted trae como cara de dirigente, este... No, 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 no. Líder sindical. Líder. El gran tema fue... Lo voy a poner por aquí. Nos vamos, pero nos vamos todos, ¿no? A ver, esto, yo venía en el coche, y paraba en tráfico y hasta lo grabé. ¿Viste en auto? Y hasta lo grabé, porque parecía la... Parecía que venía, no sé, Bill Clinton, no sé, y era el camión de la Selección Nacional. Y sé que es el camión de la Selección Nacional, porque es el que está estacionado ayer cuando llegaron al entrenamiento. Bueno, ahí está lo que pasó anoche en el Mercedes-Benz Stadium, con una promesa que te voy a cumplir, Enrique. Sí, te voy a pagar tus zapatos, los voy a ir a comprar en este momento, para que los tengas el fin de semana y vayas todo junto a esos bautizos, primeras comuniones, fiestas, con tu nueva vida, que es con la gran aristocracia de Lomas Verdes, de Satélite, ¿no? Con el policía de la ciudad, con el policía de México, ¿no? Con tus amigos, de verdad. No como nosotros, que somos unos esclavos de la información. Con mucho gusto, Gerardo, los voy a aceptar, en verdad, te agradezco mucho. Pero bueno, a mí ya me gustaría dialogar. Dialoguemos. Yo sí quiero entrarle al tema. Yo sí quiero saber realmente dos cosas. El famoso clásico de México, una vez más, es tomado por estas iniciativas de redes sociales. Yo no sé si los indicadores que traiga la gente de Televisa, o la misma gente de Chivas, es que el partido vaya a la baja. De ahí que traten de buscar esta parafernalia de influencers, de tiktokeros, ¿no? En estos momentos, está disputando un partido de celebrities, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que hacían antes con Loco Valdés y con Sergio Corona, ahora lo tropicalizan. Yo no sé si en verdad estén desesperados en levantar, a generar la típica pasión que te da este juego. O hayan encontrado muy pocas herramientas para que este partido siga siendo lo más pasional que tiene el país, ¿no? Y la segunda, y la segunda, realmente porque se piensa y se cree que la América es el gran candidato a llevarse el juego. Cuando se vio contra Cruz Azul, cuando la gran crítica de este torneo es el proyecto que tiene Yardín, ayer Abraham Guerrero y Zúñiga, bueno, le daban una cromada a los ofensivos de la América, que tampoco han aparecido en el torneo, ¿no? No, también han tenido, pero han aparecido más. A ver, el problema de la América no es adelante, el problema de la América es atrás. El problema es la debilidad defensiva, el problema es que no te encuentran defensas centrales, ni cuando regresó Cáceres y Néstor Araujo, que ha estado lesionado, pero además cuando juega es malísimo. Israel Reyes ha sido un desastre, no ha sido ya ni convocado a la selección. Kevin Alvarez le encanta atacar, pero no sabe defender. Miguel Ayun no sirve como lateral ya. Fuentes tampoco. En fin, tienen una defensa verdaderamente raquítica. Y cuando le pones un medio de contención tan lento como Jonathan Dos Santos, pues el problema empieza y se deriva desde ahí para atrás. Esa es la realidad. Y con un carquero que ustedes lo quieren poner como el seleccionado nacional, pero que también ha tenido muchos errores en la América, ¿eh? Y que no, hay que tener a Megochoa, hay que tener a Megochoa.